¿Qué tal, gente? Muy buenas a todos. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Tiny Kingdom. Vamos a jugar un juego que me han enviado hace muy poquitito. Y cuando yo me fijo que me enviaron, al final era una demo, no era el juego completo. Y dije, no, bueno, una demo, pero la descargo yo de Steam. Y bueno, lo jugué porque vi un poquito el juego y me gustó lo que vi en Steam, en la portada. Y dije, bueno, aunque sea una demo, lo voy a jugar, aunque me hayan enviado una demo. ¿Por qué lo voy a jugar? Porque está muy bueno, es super chill, fuera de joda. Van a ver lo que es este juego, muy lindo, muy divertido. Tiene un pixel art muy entretenido. Ustedes saben que a mí los gráficos pixel art me encantan. No lo voxel, ustedes ya me conocen que a mí lo voxel no me gusta, pero esto está muy, muy lindo. El juego básicamente se trata de crear una ciudad, un imperio, empezando desde dos o tres casetas con dos campos. Y llegando a tener castillos, murallas y todo lo demás. Y jugando con una jugabilidad de redundancia de cartas que se van eligiendo y se van consiguiendo, gastando monedas de oro para poder construir tu ciudad. Obviamente las monedas de oro se generan según la sinergia que vos haces entre los edificios que pones en tu mapa. Así que vamos a probarlo. A mí me da puntos esto en Keymailer, que es una página donde nos registramos a los youtubers para poder pedir keys y hacerles contenido. Así que es como básicamente algo que es como una retroalimentación entre nosotros. Así que entre desarrolladores y los youtubers. Así que vamos a jugarlo directamente. Vamos con Play. No hay mucho que explicar. El juego está muy lindo. Van a ver lo que es. Me gustaría poder achicar la interfaz. Está muy grande. Me gustaría poder achicar un poco la interfaz. Bueno, saludos mi señor. Esta isla... Hemos elegido esta isla para que sea el nuevo reino. Arrange to the lake and the lead witness. Ok. Está en inglés medieval. Dile, do, schultz. Dude, no sé qué corcho es. Básicamente es una isla que te dan para empezar a construir. Ok. Estos islas son pedazos de la... Acá tengo la población. El oro que tengo. Que esto es para comprar cartas. Y pedazos de isla para ir ampliando esta islita. Y el objetivo es conseguir 10 personitas. Y me dan 5 de oro. Así que vamos con esto. Vamos con esto. Ahí va. Esto lo voy a poner acá. Gasto una carta. Casita de madera. Perfecto. Vamos a poner acá. Mire las personitas, gente. A ver. Para mí es algo espectacular que tenga personitas. Porque hay muchos juegos de este estilo. Que son juegos de construcción chill. Donde vos haces solamente edificios. Y pones. Y haces sinergia y ganas oro. Pero no hay vida. O sea, ves solamente animaciones de edificio. Y este tiene personitas. Yo sé que las personitas son 3 píxeles. Pero está buenísimo. A mí esto me compra. Les cuento una anécdota antes de seguir. Saben que en Windows 95. Había una demo de The Magic Skullbus. Era como un paquete anthology. Que traía cuerpo humano. Tierra y no sé qué más. Y había un juego que se jugaba en la playa. De hacer castillos de arena. Que si vos ponías ventanitas y puertas. Salían cositas medievales. Soldaditos. Princesas. Cositas. Me volvía loco jugar y hacer castillos. Y poner cositas. Y que salgan personas. Y me volvía. Pero les juro que eso para mí era terapia de chico. Así que nada. De esto la verdad que me trae buenos recuerdos. Ponemos esto acá. Otra casita de madera. Que tiene sinergia ahí. A ver acá. Tenemos cuatro de población. Ok. Casita de madera. La ponemos acá. Es muy chill esto. La última vez que estuve tan chill jugando algo así. Fue con Stardew Valley. En pandemia. Yo el primer año de pandemia. Lo pasé jugando Stardew Valley. Y estuve jugándolo por tres meses. Literalmente. Bueno yo trabajaba en otra empresa en la que estoy ahora. Entonces me despertaba un poco más tarde. Había menos carga de trabajo. Y literalmente. Por ejemplo. Mi mujer en ese momento estaba viendo una serie que. No me acuerdo cuál era. Pero estaba muy viciada. Y lo veía ya en el comedor. En la tele nueva que comprábamos. Estaba claro. Estaba chocha. Y yo estaba acá en mi cama. Y habíamos puesto la tele acá atrás. Acá en la pared. Y yo jugaba con el joystick Stardew Valley. Y claro. Ella estaba mirando su serie. Y yo empezaba a las 12 de la noche. Y terminaba a las 6 de la mañana. Y yo jugaba Stardew Valley. Nada amigo. Era un vicio. Y le metí 100 horas. 120 horas creo. Pero le metí un montón. Así que bueno. Una partida. Después no se pone. No lo juega. Ok. Esto es el leñador. Añade. Casas de madera. O un muelle pierno. Por cada árbol adyacente. Claro. Bueno. Hay uno solo. No hay mucho. Voy a ponerlo acá. Nueva carta. A ver. Muelle. Perfecto. Va. No es muelle. Tiene un nombre. Pierre es otra cosa. Otro de estos. Pongo acá. Un pedazo de isla. Esto si me sirve. Lo voy a poner acá. Ahí está. Si haces un laguito. Salen pececitos. Muy bueno esto. Casita de madera. Igual insisto. Yo no soy de Jugar Demos. A mí cuando. A mis páginas de Keys. A ver. Yo solamente. Hoy por hoy. Estoy trabajando con Key Mailer. Tengo Lurkitt. También. Que me ofrecen. Que si me han ofrecido. Pero no he cumplido. Me han venido. Por ejemplo. Menos War 2. Homeland 3. Homeland no. Home War 3. Y un par más. Pero. La verdad que me gusta más Key Mailer. No sé por qué. Me siento como más. Así que estoy más trabajando con Key Mailer. Y cuando me llegó. Dije una demo. Y bueno. Esto suma puntos. Mueves. Se añade una isla. Ok. No. Vamos a hacer otra cosa. Campo de Hop. Hop que era. Se va. No sé qué era. Lo voy a poner acá. Porque no hay más espacio. No. Basta de eso. Basta de eso. Campo. Sí. Ahí vamos. Bien. Y el muelle. Lo voy a tener que poner acá. Ahí. Oh. Vamos. Bien. 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 Islas. Vamos a poner. A ver. Porque. Voy a poner esto acá. Esto lo voy a poner. Podríamos hacer como una. A ver. Vamos a hacer algo. A ver si puedo. Vamos a hacer así. Ven. Se arma como un pond. Y pececitos. Puedo armar otro pond. Pero no. De esto acá. Otro de estas tes horribles. Si no, no lo puedo girar. ¿No? Ah. Se puede girar. Ah. Bien. No sabía. Bien. Basta del umberjack, amigo. El tema es que hay que ponerlo. Esta que ahora le puede ser puesta el... Ah. Mirá. Se puede poner encima. ¿Qué pasó? Desapareció el umberjack? Ok. Me dieron otro mollo. Casa de madera. Dos personas más. Alcanza 20. Campo de trigo. Otro umberjack. Y el campo de trigo donde lo pongo. No sé. Acá. Bien. Ahí estamos. Es medio complicado porque... Eh... Juega medio a puzzle. O sea, te quedás sin hora y fuiste. Pero juega medio a ser un puzzle. A ver, insisto. Que tenga personita a mí... Me vuelve loco. Te digo. Me gustaría que tenga animalitos. También tiene un pajarito. Pero que tenga animalito y que tenga... Eh... Bueno, acá hay un tema. A ver, fíjense que las personitas caminan detrás del bloque de casas. Eso por ahí deberían corregirlo. Eh... Y no sé. Por ahí como carretas. Y yo los animalitos insisto que sería genial. Lumberjard. Ok. Lo voy a poner acá. Ah, desaparece directamente. No sé cómo que se borra. Casa de madera. ¿Puedo ponerlo encima? No. ¿Estamos? No sé si esto se mejora. Campo de trigo. Otro muelle. ¿Lo puedo rotar? Sí. A ver. Y lo voy a poner, no sé, acá. Varios. Ah, cuando metés un muelle tienen pedazos de isla. Eh... Lo voy a poner así. Uno de oro me queda, eh. Estoy... Pero hasta las quinotitas. Cero de oro. Campo de... Vamos. Dos de oro. A ver. Un pedazo de isla. Un pedazo de isla. Y hasta ahí llegué. Vamos a hacerlo de nuevo. Tenés que saber medio cómo poner las cosas, eh. Es como que no es joda. Esto lo voy a poner acá. Una casa de madera. Pedazo de isla. Lo voy a poner ahí. Esos laguitos medio que no me sirven. Casa de madera. Ah, bien, mirá. Ese me servía. Eh, ahí. Bien, bastantes bosques. Esto está bueno. Ahí. Ok. Ah, ajá. Ahí. Estos nos dan algo. Añade... One House of Pierre. Para la sesión 3. Ok. Lumberyard. Si lo pongo acá... No, no me conviene. Lo voy a poner ahí. Pierre, One House. Ah, si vos pones eso te da cartas de eso. Ah, ok. Necesito un Pierre para poder sacar más cartas de isla. One House. Lo voy a poner... Porque acá tengo madera. Bien. 10 de personas. Campo de hop. Que no sé qué corcho de hop. Que era margarita. Era como flor, ¿no? Que era tulipanes. No me acuerdo. Pierre. Eh... Lo voy a poner... Ahí hay árboles. No me conviene. Lo voy a poner acá, mirá. Ahí. Muy morrowing. Muy ignisis. Bien. Tienda de peces. Ok. Ah, pero no me dio cartas de isla. Así que estoy como medio que no puedo hacer más nada. Draw. Draw. Hand of cards. A ver. Ah, me dio todo, mirá. Uy, menos mal. Me dio una carta de isla. One House. Eh, no tengo más espacio. Me gustaría estar aquí. ¿Qué notas? Ahí. Lumberyard, pero flaco. Más dos. Más dos. Más dos. Puedes sacar este. Ah, te borra los árboles. Y pones. Pero no entiendo para qué funciona ese tema. Whitefield. One House. Más uno. Más cero. ¿Qué es ese iconito de piedrita? No, no sé qué es. Acá no se puede acumular. Lo voy a poner acá. Parece un pueblito de morro bueno esto. One House. Otra más. Voy a poner esto acá. Voy a poner. No me deja. Esto acá. Voy a poner. Y no me queda otro. Tengo que poner esto acá. Se llena de personitas cuando. One House acá. Y creo que me queda espacio para la última carta. Ok. Esto lo voy a acumular acá. Ay, ya no se puede. Ok. Hago así. Hago así. Y creo que llego, eh. El tema es que necesito cartas de isla. Me está matando esto. Vamos a poner esto acá. Ay, menos mal. A ver. Expandámonos para acá. Olvídate. Y nada de laguitos. Porque me jode. Ahí. No lo puedo sacar. Qué bronca. Ahí no lo puedo poner. Ahí sí. Pero no sé qué es la piedrita. O qué es ese más uno. No sé qué es. Y esto lo voy a tener que poner acá. Después le construí de arriba. Fue. Pero no sé qué es lo que hace. Construís. Hoy te borra el árbol. No sé si te da oro. Que no entiendo. A ver. Puedo girarlo. Ah. Para. ¿Cómo puedo hacer para que esto funcione? Me gustaría que se vea para. O sea. Ponerlo en espejo. Pero no me deja. Ah. Pará. Puedo hacer. No. Ahí no puedo. Ahí puedo. Pará. Necesito. Lo voy a poner acá. Casa de madera. ¿Qué es la piedrita? No sé qué es. Ok. Campo de coso. Vamos. Esto es genial. Cuando me aparece esto. Ya está. Estoy tranquilo. Campo de trigo. Bueno. Esta rune está un poco mejor. Campo de trigo. Ahí. Y me quedé sin cartas. Bien. Remove. Una carta de remover. Bien. Para sacar esto. Ahí va. Perfecto. Y para remover otra cosa más. ¿Y pero qué remuevo? Si nada de todo esto me sirve. Stone house. Ah. Me pide casa de piedra. ¿Y qué remuevo? Ah. ¿Esto es para poner minas de piedra? Pasa que no sé qué es acá. Porque el árbol me sirve. Si sale un lumberjack. No sé qué remover. No sé si yo saco esto. Me borrará el muelle. No sé si esto me borrará el muelle entero. O solamente. Tengo miedo a ser macana. Bien. A ver. Vamos a jugar otra más. A ver. Isla. Pero esa me salió bien. No sé por qué me tiró como que no. Como game over. A ver. Después vamos a ver la tienda de Steam. Vamos a ver las ciudades que hay. Muy lindo. La verdad que... Aparte es desafiante. Este juego es para jugar. ¿Onda estás trabajando? Ya ven que yo el... El viernes este que pasó. Hoy es sábado. Hoy es domingo. Ya es madrugada. Tuve una cantidad de trabajo. Desde las nueve. No. El jueves. Desde las nueve de la mañana. Hasta las seis. Sin parar. Y esto te digo que... Cortás rutina, ¿eh? Pero fuerte. Bien. Montón de bosque. Campo de hop. Voy a ponerlo acá arriba. Campo de hop. Lumber shard. Más dos. Más dos. Más dos. Bien. El pierre lo voy a poner... Acá. Bien. Bueno, esas islas me sirven. Esto ya no. Vamos ahí. Esto sí. Para... Me estiro para allá o me voy para allá. Me voy para acá. Tengo cuatro de horas el problema. Vamos a ir de ahí. Por favor, basta de aislanza. Ahí está. Perfecto. Además que no tengo oro. ¿Esto qué es lo que hace? Añade islas o... Ok. Pasa que no quiero más muelles porque me va a seguir dando cartas de... De coso. A ver. Y si lo pongo acá, tapo madera. Si lo pongo acá... Me voy a ponerlo ahí. Bien. Tienda de peces, de pescado. Bien. Me dio todo. A ver. Isla. Eso es un golazo que me haya dado todo, ¿eh? Es infravalorado lo que... Ok. Lumber shard. Dos. Tres. Tres. Uno. Dos. Dos. Vamos a ver acá. Bueno. Me quedo un Lumber shard más. Ahí. Y a ver qué sale. Una house. Más cinco. Uh. Llegué justo al objetivo. Otro muelle. Ahí. Bueno. Ay. Cartas de isla me mató. Me asesinó así directamente. Me tiró por la borda y me fue una patada en los dientes. Vamos. Ah. Los campos te dan oro. Claro. Pero para sacar campos, ¿qué necesito? Bien. Cartas de remove. Islas. Estás malísima. No sé cómo lo pongo esto. Porque la idea es que me beneficie. Lo voy a poner acá. Casa. Esto me da población. ¿Será piedra eso? Un recurso que me darán más adelante. Casa de madera. Tiene pinta de que es piedra. Uno. ¿Pero por qué me toma como uno? Ah. Porque creo que te pido adyacente, ¿no? Si hago así, borro dos árboles y me da dos de eso. No. Voy a hacer así. Ah. Lo de Island me está matando, ¿eh? A ver. ¿Puedo cerrar ahí? No. Voy a hacer así. Ok. Lumberjard. Y seguimos con esto. Lo que pasa es que esta porquería te da... Ven. Te dan cartas de casa. Y no necesito más casa. Me está matando de... Que lleno de casa. Otro más. Ven. Me dio dos cartas. Ah. Ya sé qué es eso. Esas piedritas son las... Las cartas. ¿Qué borro acá? Voy a borrar esto para poner un Lumberjack. Vale. Mirá. Claro. Son dos cartas. Ahí. Y creo que ya perdí porque... Claro. Pongo esto acá y me da una carta. Ah. Mirá vos. Me llegué a tocar el molino ahora mismo y ya gané, ¿eh? Más. Mat. Ya. Perdí. Ahí. Sí, no. Ya. Olvidate. Me asesinó. No. Pero me fulminó. Bien. Una vez más. Una vez más. Es muy vicio esto, ¿eh? Es muy vicio. Porque siempre querés que te salga todo bien. Pero es medio difícil. Mirá que lo subestime al juego. ¿Qué hace ese coso? Ahora vamos a ir a la tienda de Steam igual. Ok. Lumberjack. Tengo uno. Ah. La piedrita es una casa. Claro. No llego a identificarlo. Esto lo voy a poner acá. Ahí. Esto lo voy a poner ahí. Uh. Menos mal. Mirá que bien que entró. Ahí. Yo le añadiría animalitos. Y le añadiría... No sé. Movimiento. Como carretas y eso. Porque si no como que está en las personitas. Genial. Pero. Ok. Uf. Esto donde lo pongo. Lo voy a poner acá. Ay. Qué tarado. No. Ahí va un lumber. Bueno. Bien. Llegué a esa población. Me dio el oro. Lumber. ¿Ves? Ahí tiene que haber puesto un lumber. A mí se me hace que esto es para farmearte los árboles. Vos haces así y te lo farmeas. Y te da la carta. Campo de trigo. Ok. Isla. Bueno. Esto lo voy a poner acá. Campo de trigo. Casa de madera. Dos cartas. Que espero que sean... Ahí. Claro. Yo creo que esto haces así y te lo farmeas. Sí. Porque no creo que tenga otra utilidad. A ver. Wooden House. Igual lo añadís como al pueblito. Pero es como que no tenés mucho. Esto lo voy a poner... Sí. Opa. Campo de hop. Dos de oro. Menos mal. Estaba... Opa. Ay. Joder. Mirá. Casa de madera. Ahí. Necesito un remove o un lumberjack. Bien. Tienda de peces. De pescado. Eh. Lo voy a poner acá. Voy a verme la guardada, me parece. Che. Si pongo ahí... Me da tres de oro. Y quiero ver una cosa. Bien. Remove. Genial. No. Genial. No me sirve. Si lo pongo encima... No me sirve. Si lo pongo... Acá. Sí. Las de isla te matan. O sea, te sirven, pero a la vez te fusilan. Porque... Debra. Ah, este tiene árboles. Ok, lo voy a poner así. Ahí. Nada, me está matando. Ahí. Me está... Me estás matando, amigo. Me estás... Pero me estás matando mal, eh. Y voy a sacar el arbolito. Y chau. Terminó. Bien. Otra más. Otra más y no. Y no jodemos más. Vamos con otro. Restart. A ver. ¿Qué lo parió? Qué vicio que es esto. Ahí. Si alguno de ustedes conoce este juego. Lo vi en Steam. Se lo recomendaron. Me comenta, eh. Yo la verdad que estos juegos son muy de nicho. Lo suelen jugar más... No sé si gente grande. Más las chicas, me parece, este juego. ¿Cómo lo sé? Bueno, por las reseñas. Básicamente, estos juegos chill. Te fijas en reseñas y ves a sus usuarios o lo que comentan. Y suelen ser gente grande. Suelen ser más las chicas. Y los gamers que lo juegan son gente que lo tiene medio de fondo mientras hace otra cosa. Y yo banco, eh. Tío, que está... Ok, una house. Ok, llegamos a 10. Ok, vamos a ver esto acá. Ahí va. Campo de Hop. A mí yo igualmente, hablando un poco de todo. Yo el otro día que me mandaron la kit de Leisure Mythology Return. No podía creer. Dice, no puede ser. Me enviaron a mí el ritual. Le hice contenido enseguida. Bueno, ya tengo una serie activa. Dos cartas, bien. Dos de población. Campo de Tigo. Hay que hacer campos a full. El tema es que el campo me lo da la casita. Ay, mirá vos. No tengo árboles. No tengo árboles. No tengo árboles. Pero amigo, me estás jodiendo. Dale. ¿Dónde lo pongo? Ya está. Última, última. Ya está. Te juro que es la última. A ver. Isla. Ahí va. Casita. Isla. Es como que no hay que subestimar los arbolitos. Hay que tener varios. Campo de Hop. Lo voy a poner acá. Ya que ahí voy a limpiar los árboles. Ahí. Ahí. Dos cartas. Muelle. Lo voy a poner acá. La verdad que esas cartas... Me parece que algunas hay que guardarlas. Encima, para colmo, no es que podés elegir. El mazo es como que viene así. O sea. Ahí. Dos de oro. El oro es como que... Esto, ¿dónde lo pongo? Acá. No, no, no. Luego, y esto, acá. ¡Ay! Qué talla. Yo voy a decir... Bueno, chapa. Lumber. Borro los árboles. O aprovecho el espacio. Ah, lo dejo ahí. Campo de trigo. Che, me estoy quedando sin oro de nuevo. Campo de trigo. Casa de madera. Llegué a diez. El tema es que me mata el hecho de que... Te aparecen cartas que no... A ver, acá tengo más madera. Ahí está. Y acá pongo un lumberjack. Perfecto. Uy, menos mal. Uy, menos mal. Removes. Que no me sirven para un chori esto. Pero creo que hay que usarlo. A ver, borramos ese. ¿Y qué más borro? O sea, esto. Casa de madera. Ok, bien. Ahí. Me mata. Me mata que me dé muchos pierds. Porque te dan islas. No quiero. No. Esto sí. Bien. Campo de trigo. Casa de madera. Los campos. A mí hay que farmear campos. Más dos. Más dos. Más dos. Más dos. Ahí. ¿No lo tomó como adyacente? Oh, me estiró, me estiró. Ahí. Uh, esto hay que hacer remover. Campo de trigo. Ay, joder. Encima me lo tomo como... Pier, pier. O sea, de tierra estamos bien. Me puedo quedar tranquilo. Molino. Oh, 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 oh. Lumberjack no lo puedo sacar. Ahí sí. Me da más casas. Campo de hop. Uy, menos mal. Estaba mejor esta run, eh. Campo de hop. Bien. El remove me sirve para sacar este. Una carga. Ay, amigo, mirá. Veinte de oro. Estoy feliz. Pier, pier, pier. Basta de pier. Remove. Sí, voy a sacar este. Lumberjard. Podríamos sacar este. Ahí va. Remove, no. Lumberjard. Sí, lo voy a poner ahí. ¡Bam! Una casa. No me la toma como adyacente. Solamente... Ah, porque los pueblos tienen límite de nueve. Mirá vos. Eso no me servía. Ok. Toqué sin querer. Necesito el mil. Urgente. Uy, campo. Vamos. Vamos. Casa. Estoy necesitando... Hop, hop, hop. Estoy necesitando terreno, me parece. Tengo que hacer un pier. Lumberjack ya no me sirve. Ah, tengo que hacer un pier. Sí, olvídate. El tema es que el pier me va a llenar de... ¿Ves? De esto. Campo de hop. Ah, y esto me recibe. Ah, mirá vos. Mirá, qué suerte. Ah, pero no lo puse adyacente. Como tiene un límite. Es como que los campos son de cuatro nomás. Tienes que medio entender también la mecánica. Campo de hop. Y ya estoy jodido. No puedo poner de ningún lado. Más uno. Más tres. Más T. Más uno. Más uno. Lo voy a poner acá. Isla. Esto sí. Y voy a aprovechar y lo voy a poner... Esto lo voy a poner acá. Para hacer ahí una combinación. Molino. Ay, no me jodas. Ah, no. El molino te borra los... Ok. Cosecha los campos adyacentes completados. Ah, los de cuatro. Ok, borra este arbolito bosta. Está lleno de... Ah, bien, bien, bien. Y si hago así... A ver... Taberna. Te borra tu mano y podés... Ah, mirá. Te borra todo esto y te da... Otra carta más. Panadería. Más dos de oro por cada clase adyacente. Ok. Vamos bien. Isla. Sí, esto me sirve. ¿Dónde lo pongo? Lo voy a poner acá. Ahí. Taberna. Me va a sacar los tres pier. Ese es el problema. Y no tengo más. A menos que haga así. Ponga los pier. Voy a poner así. Me da cartas de isla. Y ahora... No, pará. Vamos a poner así. Ahí. Y vamos a borrar... Me da algo el... No, la taberna la voy a poner por acá. Ah, te pide si así la casa es el favor. Ahí va. Bien. Vamos. Che, estamos bien. Esta run... Vepa. Remove. Vem. Isla, isla, isla. Esto es un árbol. Lo voy a poner acá. Este puntito lo voy a poner con piedra viene. Y otra acá. Esto lo voy a poner... Podemos hacer un lago ahí. No sé si el lago sirve de algo. No tengo idea. Tiene como animación y eso, pero no sé si es por... Voy a poner ahí. Esto acá. Y esto acá. Bien, ahora empezamos a sacar cartas. Remove. No la voy a usar. Esto sí. Bien, necesitaba casas. Ahí. Isla. No la voy a usar. Esto sí. Es más, la voy a poner acá porque acá pondría la... La panadería si me sale. A ver, ojalá me salga. Esto podríamos ponerlo... No, no, estoy en nervioso. El campo de Hop. Bien. Acaba dos, pero no. No, encima... No, no, no. Debo poner acá. No, quedó otra. Dos echamos. Bien, medio pierce. No. No. Podríamos romper esta piedra, pero no la voy a guardar. Uy, no. Encima no podemos. Bueno, vamos a usar estas cartas. Ahí. Y remove y pierce. Otro pierce, pero la madre... Ok, Hop. Ahí. Me da miedo el oro. Bakery. ¡Vamos! Seis de oro. Perfecto. Lumberyard. Borramos. Cartita. Casita. Vamos todavía. Casita. Me da dos cartas. Vamos, Lumberyard. Un menos mal. Esto lo voy a poner... No puedo ponerlo acá. No me dejan que ahorrar. Bueno, a ver, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y ahí pongo el Lumberyard cuando salga. Campo de trigo. Más tres. Me da un poco de miedo porque vamos bien, pero... No, remove uno. Ah, bueno, voy a tener que remover. Esto se va. ¿Qué más? Esto se va. No pienso poner pierce. Campo de trigo. Más dos, más dos. Más uno. Ok. No está adyacente al campito completo, pero bueno. Ahí. Menos mal, estoy zafando. Casa. Bien. Ok. Nuevo pueblo hay que hacer. Y lo pongo acá. Como estamos zafando, eh. Ok. Mirá. Podría puesto acá. No. Si lo acumulo... Ah, si lo acumulás, sí, se puede. Y hay cosecha y te da otra taberna y una panadería. Bien. No lo voy a usar. Tampoco. Ay, joder. Tengo que usar así o así. Qué saco. No hay nada. Vamos a usar el pier. No, ahí voy a poner un Lumberjack cuando salga. Y no sé. Vamos a poner esto... No sé, acá. Bien. Tienda de peces. Lumber... Ahí. Cosechamos. Pier. Casita, sí. Esto sí. Ok. Panadería. Por casa adyacente. No se puede acumular. Ay, qué lástima. Dos, dos, dos. Cuatro. Bueno, me parece que lo que nos conviene es el de cuatro, acá. Menos mal. Ok. Este no lo voy a usar todavía. Eh... No, me parece que lo tengo que usar así o sí. Discard hand and draw full hand of cards. El tema es que se me van dos remove y dos pierce y una fish shop. Y no, no, pero no puedo. Vamos a poner la taberna. Pasa que no me conviene. Ahí va. Ahora sí, amigo. Uy, los campos. Mirá, vos sabés que tiene campos. Lumberjard. Sí, esto me sirve. Eh... Lo ponemos al... Ay, mirá, vos no llega, vos. El Lumberjard es medio como útil. Ahí. Ay, no. Dame... Dame casas. Más tres. Vamos. Che, esta run... Impecable. Una cosa no tiene sentido. Remove. Pierre. Estoy quedando medio pelado, me parece. Islas. Y ahora queda medio seguirte reformando. Laguito. Casa. Encima no puedo. Ok, lo único que me toma es esta. Yo pensé que las casas las podrías ir acumulando y te las mejoraba. Pero parece que no. Bueno, esto lamentablemente es... Sí, es hacer esto. No me conviene. Vamos a hacer así. Iba, porque iba a hacer así. Menos malo si eso lo hago. Casa de madera, dos cartas. Dame el Lumberjack. Vamos. Lumberjack no, Lumberjard. Lumberjack es el truco del H. Bien, un Pierre. No, las bolas, qué bien. Ah, para. Ay, decime que sí. Ah, a ver si me toca otro de isla. Lo pongo ahí, eh. Dos, tres, cuatro. Bien, cuatro cartas. Bien, 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 bien. El tema es que sean casas. Sería un pueblo entero. Vamos a ver. Ok, me pide 50 de... Ya está, llegamos. 50. Bien, siguiente objetivo. ¿Y los 50 de población? Pará, me robaron. Me acaban de robar... 50. Vamos. Más stone house. A ver, castillo. Sin estrellas y de castillo. Casa de piedra. Añade la cantera. Ah, esas piedras que borraba eran la cantera. Pará, ¿qué dice? Ah, y las borré. Ok, las casas de piedra van medio como juntas. Bueno, no tengo. Campo de hop. Lo voy a poner ahí. Más que nada porque sale un molino cosecho. Lumbert Shard. Cosecho los árboles. Sí, cosecharlos. Pero mirá, casas de madera. No sé si son tan útiles ahora mismo. Desde oro. Bueno, esta es la run buena, digamos. Stone house. Cuarri. Bien, perfecto. El problema es que la cuarri... ¿Dónde la pongo? Si no hay... No hay piedra. Tengo que sacar islas. Tengo un pier ahí. Ahí está. Tengo un pier, pero no quiero sacar más. Bueno, tengo 25 de oro. Digamos que puedo, pero no. Vamos a ir sacando cuarri. ¿Dónde va esto? Ah, claro. Sí, sí o sí piedra. Pero no hay. Vamos a tener que sacrificarnos. Vamos a hacer... No, ahí no quiero. Vaya. No queda otra. Remove. No. Cuarri. Ya tengo. Uy, joder. Tengo que hacer... Qué borro. Pasa que todo me sirve. Y estos pastitos ya fue. Borramos los pastitos. Run, si es esto. Ahí. Cuarri. Cuarri, cuarri, pierre. Casa de madera. No, ahí me saboteo. No, vamos a tener que ponerla acá. Si pudiera acumular y hacer que hacer la casa, genial. Pero no se puede. Ah, mirá. El remove me hubiera servido para este cosa. Isla. Ahí. Campo de trigo. Más tres de oro. Che, estamos como ahora sí en modo infinito, eh. A ver. Más uno. No para allá, por favor. Campo de hop. Ahí. Ok. Tengo un problemita yo que es que no... Pier. No. Lo puedo sacar. Tres. Ah, me maté esos pierres. Campo de coso. Ahí va. ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo ponemos a esto? Vamos a hacer así. Campo de hop. ¿Qué es que era? El hop cebada, o sea, el salvado, lino. No me acuerdo qué era. Y bueno, ahí. Si estás yacente a otro campo que no sea del mismo coso, te lo tomas dos. Ok, me está pidiendo que llegue a 100 de población. No, no me voy a sacar 6. Campo de trigo. Ay, mirá vos. No lo puedo poner ahí. O sea, me da más uno poner esto acá. Tengo un montón de pierres. El problema es que estos pierres de porquería no se pueden acumular y encima te tapan todo. Me voy a poner ahí. Vamos a expandirnos, entonces. ¿Dónde pongo esto? Voy a expandirme. Ah, mirá. Tengo para hacer una mina. Ahí. Ah, si lo pongo encima también sirve. Bien. ¿Cuatro de población? Para qué. No vi qué me dio. Me olvidé que era lo que me daba taberna. Me parece que el molino, ¿no? Bien. Molino. Campo perfecto. Basta de pierres, por Dios. Isla. Hay un huequito ahí para llenar. Sí, vamos a ponerlo. Este está bueno, pero me gustaría tener espacio para poder cosechar dos campos. Ah, mirá, ahí está. Claro, la idea sería rodear el molino. Bien, taberna y panadería. Acá, decime que está la panadería, que me vuelvo loco. No, ahí va un coso. Ya fue. Tapamos ahí las casas de piedra. Eh, Lumber Shard. Ahí. No te tomas los diagonales, es raro. Ahí. Lumber Shard. Ahí. Isla. No estoy generando oro, ese es el problema también. Si yo pongo esto acá. Me preocupa el hecho de que no estoy generando... Amigos, son un montón de casas. 82 de población. No sé si me da oro. Ay, mirá vos. Cuatro, dos. ¿Tengo un remove? No tengo un remove. ¿Puedo sacar otro? Pará. ¿Y si aguas? Ay, me mató. ¿Por qué la idea? No se puede acumular. No, no, no. Algo es algo. El problema es que, claro, cuatro nomás. Usted tiene que estar acá. Bueno. Algo es algo. Cartas de Isla me tienen podridas. Esto voy a tener que pegarlo en cualquier lado. Ya fue. ¿De dónde lo pongo? No, no. Contaréis una población. Que sea lo que sea. Ahí. Vamos. Bien. Ahí. Está adyacente al molino. Así que me sirve. Vamos, remove. Ok. Lumber. Cosechamos. Lumber, Campo de... Vamos, todavía. No sé si lo cuenta como adyacente el hecho de estar en diagonal. Se extendió más de lo que quisiera el vídeo. Literalmente no debería jugar tanto. Le debe de hacer 20 minutos, pero se está extendiendo porque está saliendo bien esto. Así que... Taberna. ¿Qué hacía esto? Ok, sí, me sirve. Sí. Ah, tiene que estar adyacente las casas. Bueno, la pongo de aquí. Ahí, Gooden House. Ya fue, al Chori. Pongamos donde venga. Si no, esto sigue. Igual estoy llegando para Castillo. No paro de generar oro. Ahí. Pier, 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 remove. El remove lo voy a usar ahí. Gooden House. Ahí. Sigo sacando. Sigo, sigo. Gooden House. Ahí. Lumber Shard ahí. Remove ahí. Remove. ¿Dónde hay un remove? Para remover algo. Las tabernas podremos remover. No, este no. Dame ahí. Basta de pierce, amigo. Por Dios. Lumber. Ahí. Me da cartas. Otro pier en el nombre de Jesús. Pero, ¿cuántas pieres voy a tener? Hay un lumbar ahí para poner. Acá. Listo. Tuki. Gooden House. Uf. Ahí. Amigo, pero... Lo bueno es que hay muchas personitas. Eso está bueno. Bien. Ahí no se puede completar. Voy a ahorrar esto y poner un campo ahí. Campo de Hop. Ahí completamos otra granja. 96. Ya llegamos, ¿eh? Ya llegamos. 100. Mirá vos. Ah, bueno. Parte del castillo. Bien. Se puede stackear para mejorarlo. Y coso. Sí, bueno, pero no tengo. Ahí cosechamos y seguimos. 125 más partes de castillo. No pongo esto. No sé si yo pongo acá. Campo de Hop. No hay más espacio, flacón. ¿Dónde lo voy a poner esto? Y voy a empezar a poner acá. El tema es que no me sirve que esté acá. Porque no hace sinergia con nada. Bueno, campos de... Mirá, ¿qué estoy hablando? Lumber. Se va. Gooden House. Gooden House. Gooden House. Seguimos. Lambert Yard. Island. Ok. Ahí. Remove. ¿Qué remuevo, flaco? No hay nada para remover. Y saco esto. El tema es que no sé si esto hace algo. Sí, no. No es como... Hay juegos que tienen como prestigio. Si vos borras un edificio que hiciste antes, te saca prestigio. Este se ve que no. Basta de pier, flaco. En serio. Me están matando con los pierces. ¿Cuántos pierces se supone? Esto tienen que equilibrarlo. No puede ser que... No, amigo. Es una banda. Pero... Mirá, mirá esto. Mirá, mirá, mirá. Observen esto. Ve como me autosaboteo. Es mucho. O sea, ¿cuántos bueyes va a tener una ciudad? Como que tampoco tiene mucha lógica. Encima no te paran de salir. Bueno, mirá. Menos mal. Parte del castillo. Pero para esto, ¿qué es? Imagino que me la tengo que guardar a eso. Ahí. Basta de pierce. Warry no hay. Island. Este sí. Ahí. Campo de trigo. Que tampoco... Ah, pará. Voy a hacer así. Remove. Árbol. Campo de trigo. Tuqui. Igual está medio volviendo ese infinito. Porque es como que este... Tenemos un buen RNG. Y está saliendo bien. Pero me... Ahora voy a estar acá. Island. Ahí. Campo de trigo. Ahí. Menos mal borré la taberna. Ok. Isla. Laguito. Isla. Isla. Ah, debo tener 400 islas. Campo de trigo. Perfecto. Que no se puede poner en ningún lado. Lo voy a poner acá. Lambert. Otro pierce. En el nombre de todos los dioses griegos. Ahí. Ahí. Casa de madera. Tengo casas de madera, pero para tirar para arriba. Campo de trigo. Remove. Ah, no. Una quarry. Mira. Tuqui. Listo. Casa de piedra. Claro. Sí. Entiendo más o menos cómo es el tema este. Casa de madera. Pero, flaco. No hay más espacio. No le pongo casas de madera. 45 metros de vida. Es un juego que es una demo. O sea, imagínense. Ahí. Campo de trigo. Seguimos. Casa de piedra. Con el pueblo. Me da dos canteras. Tuqui. Farmeo. Isla. Ahí. Isla. Ahí. Ah. Y si yo pongo esto... Acá. Me da la carta. Esto es lo mismo. Si lo pongo me da otra carta. No me conviene gastarla igual, eh. Es más, voy a sacar este. Voy a sacar este. Voy a poner un pier. Pier. Igual, si saco muchas de estas... Me da Isla. No me da lo que quiero. Nice land. Para, soy medio salame. ¿Por qué no uso esto directamente? Ahí está. Más fácil. El tema es que los piers me están bloqueando el agua, pero a morir, eh. A ver, quarry. Sí, tengo. Opa. Bien. Molino y piedra. Perfecto. Lamber. 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 Yo veo un Lamber por acá, eh. Ahí. Tengo que. Tengo que. Me estoy quedando sin oro. Perfecto. La idea es perder ahora. Lamber. Acá. Eh. Campo de trigo. Me parece que no vamos a perder porque estamos haciendo oro. Isla. ¿Se puede mover esto con A2? Ah, se puede mover. Bien. Casa de madera. No sé, flaco. ¿Dónde pongo la casa de madera? Que tengo de casa. Pero para ti la pará. No sé. Remove. Hop. Hop es el verde, sí. Más oro. Remove, no. Campo de trigo. ¿Será que se puede poner? Ahí. Isla. Casa de piedra. Se acumula. Perfecto. Lumber. Había un lumber, ¿no? Acá. Isla. Isla. Sin oro. Ok. Molino. Isla. Sale el molino y es como que esto se va a hacer infinito. Porque literalmente con el molino puedo cosechar. Más uno de... Pará, ¿qué me... Ah, no. Pará, esto me da más oro. Claro, me da tres. Ok. Lumber. No hay ningún lumber, ¿no? No, bueno, me da dos cartas. Isla. Cero. Gosecho. Ah, mira acá hay un lumber, no lo vi. Perdimos, ¿no? Parte del castillo. ¿Pero qué hace esa parte? Imagino que habrá que... La voy a hacer así. Bien, muy bien. Perfecto. Bueno, hasta acá Tiny Kingdom. Gente, la verdad muy divertido. Muy chill. Yo lo juego rápido porque claramente es una cosa para YouTube. Pero se extendió demasiado. La verdad que no tiene que extenderse tanto. Es una demo de un juego que es muy simple. No tiene que haberse hecho tan largo. Pero bueno, nada. Es lo que hay. Espero que les haya gustado. Que cuando salga completo el juego podamos jugarlo con muchas más cosas. Que esté un poco equilibrado. Porque hay cartas que salen muchísimo. No tiene mucho sentido. Y nada. Yo no lo encontré ningún error. Como que está bastante bueno. Así que nada. Veamos qué pasa más adelante. Vamos a ver la tienda de Steam de Tiny Kingdom. Vamos a ir a la página de la tienda. Acá tienen el juego en sí. Ven que ahí tenemos lo que estuvimos haciendo. Fíjense. Tiene otros diseños. Como más onda Arabia. Ahí. Pero me parece que la onda está en ver el video. Yo vi un castillo hecho. Ahí está el castillo. Las casas de piedra. Banco mucho el tema personitas. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Con otra review de estos juegos. Que me mandan cada tanto. Gracias gente. Chau.